¿Qué onda mi gente? Soy su compa Bahía Y su compa Fito Y el tremendísimo Lechin Y nosotros somos ¡Mobre Goñol! Y bueno, ustedes ahorita se van a estar preguntando ¿Quiénes somos nosotros? ¿Que de dónde venimos? ¿Que qué hacemos? Pues en este video les vamos a explicar ¿Qué onda mi gente? Soy el primero en presentarse Me dicen El Bahía Me pueden encontrar en Facebook como Francisco Arcineda Y pues estamos desde el principio En la página de Facebook como Obre Goñol Haciendo videos y tratando de hacer reír a la gente Hoy nos brincamos al canal de YouTube Y esperamos de verdad todo su apoyo Muchas gracias Obvio Yes ¿Qué tal mi gente? Pues yo soy El Payaso Lichín Mejor conocido como El Payaso Lichín No, espérate, espérate Bueno mi gente, pues yo soy Lichín Me pueden encontrar en las redes sociales Facebook personal como Payaso Lichín Y muy contento y agradecido por todo el apoyo de ustedes Que nos han brindado hoy en este nuevo proyecto Que va a ser Obregón Show ahora en YouTube ¡Érale! ¡Qué raro mi gente! Soy su compafito Mira wey, no mames wey Toma 530 Este patate está yendo para enfrente Ya, voy a caer el canal Una, dos ¡Qué raro mi gente! Soy su compafito Y para informar... Mira wey, no mames wey Estás bien estúpido wey Soy el tercero en presentarme ¡Qué raro mi gente! Soy su compafito El tercero en... ¡Qué raro mi gente! Soy su compafito El último en presentarme Me pueden encontrar en las redes sociales Como Rodolfo Félix Y para que nos sigan en el canal de YouTube Va a estar bien perro los videos ¡Ánimo! Pues bueno mi gente Como lo habíamos mencionado Este nada más va a ser un video de presentación Ya más o menos Algunas personas que se suscribieron al canal Se ubican de quienes somos Algunas otras no Pero ahí nos van a conocer con el principio del video Ahora lo que les vamos a explicar Es un poco de lo que vamos a hacer en el canal de YouTube Porque a diferencia de lo que traemos en Facebook Que son videos cortos de comedia De cosas que nos pasan en la vida cotidiana Pero metiéndole un poco de chiste chusco Metiéndole un poco de comedia Y un poco de quiebres aquí de mis camaradas Pues aquí le vamos a meter un poco más de variedad Lo que se lo va a explicar aquí mi compa el payaso Lichín Así es mis amigos Pues el día de hoy quiero explicarles De lo que va a tratar el nuevo canal El nuevo proyecto El proyecto que nos emociona tanto en YouTube ¿Eh? Sé que va a tratar Se tratará de comedia Sketch Va a ver 24 horas también ¿Qué es lo que le gusta a la gente? El 24 horas Va a ver también ¿Por qué no? Visitaditas al panteón Que mucha gente nos lo ha pedido en comentarios De nuestra página de Facebook Obregón Show Así es que Por favor Te pedimos que nos acompañes En este nuevo reto para nosotros Nuestro canal de YouTube Así es Y pues aquí también el compa Fito Le va a explicar un poco A lo que va a ser los videos de retos Y pues ahí dile tú un poco Así es Pues videos de retos ahí Para que igual A cual video que quieran ver ustedes Se suscriban Y pues también vamos a meter Lo que es la sección de retos Vamos a estar leyendo mucho los comentarios Que nos pongan en los videos Que subamos aquí en YouTube En Facebook En Facebook va a ser otro rollo Vamos a tener otras dinámicas Pero aquí en YouTube En los comentarios Nos pueden escribir Oye ocupo que Bueno no ocupo ¿no? Pero me gustaría que le hicieras este reto Al Fito A mí O a Lichín O a quien sea A Lichín Otra En canal de YouTube Bromas son bromas Así es que vamos a hacer el pacto de los puños ¿No? Así es que nada de enojarse Con saliva Con saliva Ese es el pacto de saliva ¿Por qué? Así es Porque el día de mañana A lo mejor nos dicen Sabes que le está broma al Fito Sabes que le está broma al payaso Lichín O tú si estás viendo el video Y eres mi amigo Eres muy propenso A que te haga una broma Así que ni modo Hay que aguantar la broma Son bromas Son bromas Solamente son bromas Así es que los invitamos Por favor Así es A que se vayan A nuestro canal de YouTube Activen la campanita Primeramente denle Regálenos un bonito like Activen la campanita de notificaciones Para que todos los videos Les puedan llegar a ustedes ahí Y se den cuenta Cuando nosotros subimos videos Así es que Pues no me queda más que decirle Que muchas gracias De mi parte Muchas gracias Por todo el apoyo Que se nos ha brindado Así es Así es Pues ahí comenten Ahí comenten Para seguir ahí Con los retos Con los videos Como dijo mi compa Lichín Y ahí para que nos Sigan machín Como se pueden dar cuenta Pues aquí mi compa No es tan No No se le da tanto La cámara todavía Pero va a aprender Lo que se le da Es la quebradita Pero Alguna vez aprendió Y alguna vez va Va a aprender A dominar bien la cámara Que no le dé miedo Y lo vamos a ir aprendiendo Junto con ustedes Que nos van a estar viendo Los videos Ustedes nos van a poner En los comentarios Ah ya se miran más acá Se miran más allá Y pues todo el tiempo Le vamos a tratar De echar más y más ganas Me espantó la mosca Es que traía una mosca Y le vamos a seguir Echando ganas Plebes Esperen nuestro primer video Que va a ser de retos Ya más o menos sabemos De qué tipo de retos Pero aquí ponen los comentarios Qué tipo de retos Te gustaría que hiciéramos Perdón Lo vamos a hacer en la ciudad Vamos a andar en el carro Y lo que veamos Oye te reto que hagas esto Más o menos Por ahí va a ser A tirarnos a donde sea Así que plebes Aquí abajo Dale suscribir Activa la campanita Ponle que todas Y te van a llegar Todos nuestros videos Y también en Facebook Siguen No sé Jalados Obregon Show Oficial Oye